Tenemos un apunte meteorológico compañeros público de telediario buenos días en esta mañana definitivamente el ambiente es frío hay que tomarlo en cuenta hay que abrigarnos muy bien aunque por la tarde el panorama será diferente 23 grados como máxima ahora templado cielo soleado no hay pronóstico de precipitación tampoco para esta noche con 14 grados moderadamente frío es una semana muy importante de muchos muchos cambios al pendiente de la información en detalle más adelante